Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, nuestros saludos al público que nos sintoniza fuera del territorio nacional. Hoy es domingo 5 de mayo del año 2019, este es su programa Proceso, yo soy Dani Alcántara, recordándoles que estamos transmitiendo a través de los canales 31, 10, 31 del sistema de televisión de Claro, a través de el canal 33 y 438 de Altiz, canal 33 de Aster, canal 9 de Color Visión. Pues un domingo muy particular, hoy, domingo, hubo un acto importante, el acto político más importante era la presentación de firmas que iba a hacer el doctor Leonel Fernández, dos millones de firmas para él decidir presentarse como aspirante a la candidatura presidencial por el partido de la liberación dominicana. La verdad es que no había dos millones de personas en el acto que se convocó en el Centro Olímpico Félix Sánchez. El espacio era para 70 mil personas aproximadamente, el espacio fue reventado, pasó las 70 mil personas, había público dentro, había público fuera. Fue una actividad sumamente importante y hay que felicitar al equipo del doctor Leonel Fernández, a partir del evento lograron el objetivo de impresionar con una manifestación multitudinaria. El expresidente llegó en un jeep descapotable, entró por el centro del espacio que estaba habilitado para la presentación y entró en mangas de camisa, posteriormente se puso un saco, una chaqueta y entró ya al podio desde donde se dirigió al público minutos después en chaqueta, hablando al país, al mundo, sobre lo que él tenía que hablar en el momento. Lo que dijo ya es un tema de discusión. Yo en lo particular no comparto muchas de las cosas que planteó el presidente del partido de la liberación dominicana, el expresidente Leonel Fernández. Por ejemplo, esos dos millones de firmas, yo suponía y así se proyectó que eran dos millones de firmas para convencerlo a él de que él debería presentarse como candidato a la presidencia de la república por el partido de la liberación dominicana. A partir de ahí, válido. Si dos millones de ciudadanos aspiran que usted decida presentarse como candidato a la presidencia por su partido, entonces piénselo y decídalo y actúe. Pero resulta que fueron dos millones de firmas de ciudadanos que están en custodia de la constitución. Me explico. El doctor Fernández ha articulado un discurso muy válido, quizás, en su estrategia, mediante el cual él le dice a los ciudadanos de la república dominicana que ellos son, lo que él representa, los garantes del respeto a la constitución de la república, los guardianes de la constitución de la república. Y entonces eso abre una confrontación, eso formaliza una confrontación. ¿Cuál es? El equipo del presidente Fernández asume que el equipo del presidente Medina está en propósito de modificar la constitución de la república. Algo que cualquier gente puede decir, algo que yo puedo decir como periodista, algo con lo que yo puedo especular como periodista. Ahora, yo pudiera especular, yo pudiera hacer conjeturas como periodista a partir de eso, más, no tengo la certeza que puede tener el presidente del partido de la liberación dominicana para sostener lo que sostiene Leónel Fernández. Por eso digo que quizás ese enfoque que él le dio al discurso, ese detalle de centrar su discurso en la parte de la defensa de la constitución, de lograr inclusive que un sector importante de la oposición que cabeza Luisa Binader saliera ayer sábado y hoy domingo por las calles y por las casas a decirle a la gente que se inscriban en el PRM porque había que votar por la oposición a la modificación de la constitución de la república. Es decir, el PRM y el presidente del partido de la liberación dominicana coinciden en tiempo y espacio, en el espacio va la capital y bueno, y buena parte del país para el PRM que visitó casa por casa. Pero en la capital, mientras el PLD y Leónel desarrollaron esa actividad, en casas de la capital del distrito había gente en el PRM tocando puertas para decirle a la gente, no a la modificación a la constitución de la república, inscríbase en el PRM. Entonces lo que quiero decir con esto es, lo que ocurrió hoy pudiera interpretarse a la pista de algunos como la raya de Pizarro, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces a partir de esto yo creo que el equipo que sigue al doctor Leónel Fernández ya decidió enfrascarse de manera directa y frontal contra el equipo que hoy gobierna la república. Danilo Medina y su equipo tendrán de dos, o se pliegan al equipo de Leónel Fernández y le dicen, ustedes serán obligatoriamente y nos entregamos, o deciden pelear. ¿Y qué es pelear? Bueno, pelear es pelear. El presidente que tenemos ahí, que nos guste o no nos guste, es presidente hasta el 16 de agosto del año que viene. Y un presidente de la república en ejercicio es capaz de muchas cosas. Un presidente en ejercicio tiene mucha capacidad para maniobrar. Y yo no olvido, y es de triste recordación, el hecho de que en el año de 1982 era presidente de la república el doctor Salvador Jorge Blanco. El 16 de mayo son las elecciones y había prácticamente un embate entre las elecciones ganadas supuestamente por Jacobo Masluta, de su partido, del partido del presidente de entonces, Salvador Jorge Blanco, y el doctor Joaquín Balaguer, que era candidato del partido suyo, el partido reformista social cristiano. Entonces, había que decidir para que unos votos observados que estaban en la Junta Central Electoral se recontaran. Abrir nuevamente las boletas para recontar, creo que, si no mal lo recuerdo, 89.000 votos. Que todos decían que eran favorables al PRD y al candidato del PRD, que era Jacobo Masluta. El presidente de la república de entonces decidió que esos votos no se contaran, y la Junta obró en atención a lo que planteaba el presidente de la república de entonces. Se convirtió en presidente el doctor Joaquín Balaguer. A partir de ahí, la historia se la sabe el país. Fueron momentos complicados para el PRD. La historia del PRD de hoy, deviene del PRD del 82 y la decisión de Jorge Blanco, y la decisión que Jorge Blanco tomó por el miedo a Jacobo Masluta. Si Donel Fernández está en capacidad de meter tanto temor a Danilo Medina, yo digo, la historia no debe repetirse. Pero si se repitiera, ya todos conocemos el resultado. Puede ocurrir exactamente lo mismo. El discurso de hoy a mí no me gustó. El acto bonito, impresionante, multitudinario, apoyo full a Donel Fernández, pero el discurso, pero el discurso, no era el discurso de unidad que el PRD precisa en este momento. Ojo con eso. Pues bien, vamos a ver ahora un resumen con las principales informaciones internacionales ocurridas hasta este momento. Esta semana la crisis política de Venezuela tocó los más altos niveles de expectativas, cuando el pasado martes el líder opositor, Juan Guaidó, apareció junto a su mentor Leopoldo López, rodeados de un grupo de militares, hablándole a una multitud y llamando a la población a iniciar la marcha por la libertad para destituir al régimen de Nicolás Maduro. Luego se supo que Leopoldo López fue liberado de su prisión domiciliaria por el grupo de militares que apoyan a Guaidó. Se vivieron momentos de mucha tensión y durante todo el día no se supo del presidente Nicolás Maduro, hasta que habló en horas de la noche asegurando que estaba en control de la situación. Leopoldo López se asiló primero en la Embajada de Chile, de donde pasó la alegación diplomática de España en el país, mientras Guaidó volvió a convocar para la marcha hacia el Palacio Nacional en la jornada por el Día del Trabajo. Las movilizaciones han continuado, pero nada ha cambiado. Maduro sigue en el poder, pese a que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el sucesor de Chávez estaba listo el martes pasado para salir de Venezuela, lo que fue desmentido por el propio Maduro y corroborado por Rusia, de donde se le habría hecho reflexionar que no era el momento, que no era lo aconsejable, sino quedarse en Venezuela. Luego surgieron las especulaciones, los análisis, las notas de Washington, dando cuenta de que el fallido golpe de Estado contra Nicolás Maduro se planificó en cooperación con los altos mandos militares Vladimir Padrino y Diosdado Cabello a la cabeza, el presidente del Poder Judicial y el general jefe de la escolta de Maduro, respectivamente. En Washington, los jerarcas militares y el secretario de Estado, Mike Pompeo, han dicho que Estados Unidos no descarta una intervención militar en Venezuela y el propio Donald Trump ha dicho que podría ocurrir la próxima semana, mientras las conversaciones diplomáticas se dan a los más altos niveles, tratando de buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. ¿Aún siguen los ojos del mundo sobre Venezuela? Mientras en Washington, el presidente Donald Trump informó que estudia la posibilidad de financiar un nuevo acuerdo nuclear con Rusia, que también podría incluir a China. Discutimos la posibilidad de un acuerdo de tres bandas, en lugar de una vía bidireccional que reducir armas nucleares, dijo Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, poco después de una conversación vía telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El pasado miércoles, día primero de mayo, se celebró el Día Internacional del Trabajo y para la ocasión, millares de trabajadores desfilaron por las calles en las principales ciudades del mundo con el lema, la lucha continúa para expresarse a favor de mejores condiciones de trabajo. Mejores salarios y para que se respete la libertad sindical. Esta semana, Israel y Palestina volvieron a reiniciar una intensa y agresiva escalada militar con fuertes intercambios de artillería en la franja de Gaza. La milicia palestina ha disparado con más de 400 cohetes hacia localidades israelíes, mientras que Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos de tanques que, según funcionarios palestinos, causaron la muerte a varias personas. Las hostilidades en la frontera surgieron viernes, sábado y hoy domingo, cuando habitantes de Gaza empezaron a lanzar ataques y las sirenas de Israel se activaron para ordenar a la población que se refugiara. Este domingo, en Panamá, 2.7 millones de electores fueron llamados a las urnas para elegir nuevas autoridades en unas elecciones a las que el exministro Laurentino Cortizo, de centro izquierda, llega como favorito para devolver al Partido Revolucionario Democrático al poder tras una década en la oposición. El ganador de las elecciones nacionales de hoy en Panamá heredará una de las economías de más rápido crecimiento de Latinoamérica, en la que China tiene un creciente interés, pero también heredará el nuevo presidente, la postergada promesa de reducir la desigualdad y la corrupción. Al menos 13 personas murieron y otras 6 resultaron heridas al incendiarse este domingo un avión de pasajeros Superjet 100. Tras efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Moscú, perteneciente a la compañía rusa Aeroflot, el aparato había despegado del aeropuerto con destino a la ciudad de Mursmansk, en el noreste de Rusia, pero minutos después sus pilotos informaron a la torre de control de problemas a bordo y decidieron regresar y efectuar un aterrizaje de emergencia. Finalizamos con el Papa Francisco que este domingo llegó a la región de los Balcanes, en el que es su cuarto viaje internacional del año. El pontífice visitará hasta el próximo martes Bulgaria y Macedonia del Norte para impulsar el diálogo con la Iglesia Ortodoxa, afrontar la crisis de los refugiados y recordar a la Santa Madre Teresa de Calcuta. La presencia del pontífice es un llamado de atención para no olvidar la situación de los migrantes en el este de Europa después de que distintos países de la región blindaran sus fronteras cerrando la llamada Ruta de los Balcanes. ¡Gracias! 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 Gracias.